Muy buenas a todos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Lobe y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñarte a cómo conseguir uno de los objetos más poderosos del primer océano. Este objeto se llama los anillos de Tomoe y lo que hace es aumentar todo el daño que hagas con las frutas en un 10%. Es un objeto súper útil y súper poderoso que si estás subiendo frutas te puede ayudar a hacer muchísimo más daño y te puede ayudar a que subas muchísimo más rápido de nivel. Voy a llevarte a donde se compra y vamos a conseguirlo juntos. Pero antes de empezar, recuerda que dentro de poco voy a regalar una tarjeta prepago de Roblox entre mis suscriptores más activos. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Además, voy a regalar una fruta de Bloxfruit entre todos los que comentáis este vídeo. Así que si no lo has hecho, ve corriendo a dejar un comentario. Y ahora sí, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Vale chicos, lo primero que debemos hacer para conseguir los anillos de Tomoe es ir al primer océano. Así que vamos a ir al primer océano, alejop, 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 alejop. Hablamos con este señor y nos vamos al primer océano para conseguir los anillos de Tomoe. Vale chicos, ya hemos llegado. Ahora vamos a conseguir un barco y nos vamos a ir rapidito a la isla de los cielos. Que como veis, está donde está, donde está, está aquí. Así que vamos a pillar un barco y nos vamos para allá. Vamos a pillar este, alejop, vamos. Y así lo ve. Tomo rumbo a la isla de los cielos para conseguir uno de los objetos más poderosos del primer océano. ¿Qué ganas tenía de hacer este vídeo para enseñaros cómo conseguir los anillos de Tomoe? La verdad, es un objeto que no tengo, pero que me gusta muchísimo. Si hay algún tutorial que queréis que suba al canal o alguna cosa, dejádmelo en los comentarios. O en el servidor de Discord, en el apartado de sugerencias. Y lo grabaré estos días lo antes posible. Que me habéis dicho que queréis que haga los vídeos más largos. Así que voy a intentar recortar menos y estar aquí hablando con vosotros mientras conseguimos las cosas. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque estamos en un servidor público. Aquí a lo mejor hay alguna persona que es hater de la tripulación de Love. E igual le tenemos que reventar. ¿Os imagináis, chicos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Cazamos cazadores? Vamos a cazar a los piratas malvados que intenten destruir nuestro barco. Y lo dicho, chicos. Si eres un usuario de fruta y estás subiendo de nivel con una fruta, los anillos de Tomoe te pueden ayudar a subir bastante antes. Porque como haces bastante más daño, pues igual te ayuda a que mates antes a los enemigos, completes antes las misiones y todas esas cosas. Aunque sí que es verdad que los anillos de Tomoe no es el mejor objeto que puedes conseguir en el primer océano. Así que si quieres que haga otro vídeo enseñándote a cómo conseguir al resto de los objetos, pues dale a me gusta y déjame un comentario. Eso me ayuda a que YouTube enseñe más el vídeo y a mí me motiva mucho a hacer más cositas. Así que, bueno, vamos por aquí. Alejo. Y así, Love. Después de tres horas de trayecto, llegó a la Isla de los Cielos. Listo para pelear y conseguir el anillo de Tomoe. Vale, vamos por aquí. Alejo. 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 Hay que subir hasta arriba del todo, si no me equivoco. ¿Cómo he hecho de menos mi fruta de luz en situaciones como esta? Vamos por aquí. Me voy a poner grande. Igual tardo menos en llegar. A ver. Sí, bueno, más o menos. Vamos por aquí. A ver, ¿puedo subir saltando? Sería la leche. Ojo, que subo saltando. Ojito, ojito. Vale, vamos por aquí. Vale, chicos, me he pasado. No es aquí. Es aquí abajo. Es aquí abajo donde estaba el vendedor. Este de aquí es el vendedor que nos da los anillos de Tomoe. Así que vamos a hablar con él. Hola, Yoshi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué necesitas hablar contigo? Vale, chicos, hay una cosa importante que debéis tener en cuenta cuando queréis comprar los anillos de Tomoe. Lo primero es que debéis tener 500.000 belis, ya que es lo que cuesta. Y lo segundo es que tenéis que tener 200 puntos asignados en fuerza. Si no los tienes, es muy fácil. Restablecete los stats, súbetelos todos en fuerza, compra el anillo, luego te los restableces otra vez y ya te vuelves a poner las stats como las tenías correctamente. Es un poco locura porque gastas el código de restablecimiento de stats, pero te puede ser muy útil para subir antes de nivel. Así que, chicos, cuando tengas los 200 en fuerza, vienes aquí, nos dice que nos da el anillo de Tomoe por 500.000 y se lo compramos. Y alejó. Y ya estaría, chicos. Ya tenemos el anillo de Tomoe. Ahora vamos a estar mamadísimos y no va a haber nadie que pueda con nosotros. Ojo, ¿eh? Este es de los objetos más chulos que hay, la verdad. Se ve súper bien. Y nada, chicos, si queréis reventar a vuestros enemigos con vuestras frutas, queréis hacerles un 10% más de daño y queréis reventar a todo el que se ponga delante de vosotros, el anillo de Tomoe puede ser muy buena opción. Ya sabéis que hay más objetos ocultos en el primer océano. Así que, si le das a me gusta y me dejas un comentario, o sea, si yo veo que haya apoyo en el vídeo, haré más vídeos enseñándoos a cómo conseguir el resto de los objetos secretos. Así que, chicos, recuerda que dentro de poco voy a regalar una tarjeta prepago de Roblox entre mis suscriptores más activos. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Además, voy a regalar una fruta de Roblox Frits entre todos los que comentéis este vídeo. Así que, si no lo has hecho, ve corriendo a dejar un comentario. Al final de este vídeo vas a tener al ganador de la fruta del vídeo anterior. Y ahora sí, chicos, no me enrollo más. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Mi nombre es Lobe y nos vemos en el próximo. Que os quiero mucho, familia, y hasta pronto. Chao, chao. 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 ¡Gracias!